le calentaba a veces hasta su agua para que se bañe porque no quería bañarse con agua fría el cochino y así me paga hay un Dios bien grande que él todo lo ve y todo lo mira y él procede los castigos de poco a poco él no se ha venido con su dinero él se ha venido con mi dinero él ha venido fácil y fácil va a perder así como vino le va a pasar cualquier cosa mala que poco a poco o sea va cobrando la vida te va cobrando poco a poco si te caes te levantas pero ese enano ni siquiera se va a poder levantar porque la verdad él se ha venido con dinero dinero sufrido comí dinero sufrido dinero que podía hacer para mis hijos para mi casa para mi comida es malo estafar porque así como él gana así va a perder Diana olvidas engañando a muchas personas él vino engañando pisoteando a muchas personas su familia a ti a mi esposo que le ayudó que hicimos mucho por él que nos hizo perder mucho tiempo aparte mintiéndonos igual de ti de la familia o sea ese hombre ha pisoteado a mucha gente y lo va a pagar mucho mucho muy feo lo va a pagar felizmente que ya está fuera de ti porque es un gran maricón porque todo todo lo ha expuesto no solamente a gente de ahí de tu zona de tu barrio a tus vecinos a amigos que él conoce dentro del Perú en Europa y en el mundo árabe ha contado a todos calumnió es un calumniador porque difamó a mi esposo cuando tú le quitaste el pasaporte cuando tú te quedaste o sea hizo una película tremenda sí Diana ya miren así como él ha difamado tengo videos como mostrarlo y como es de agresivo que hasta empujo a mi hija por eso fue que yo tomé el valor y de ya no tenerlo aquí ya yo de hacer cualquier cosa para que él se vaya él mi hija lo grabó y ahí sale donde se pone malcriado todo bien malcriado golpeó la mesa fuerte esa parte no la tengo sí hay ese video tengo ese video y no lo puedes mostrar dilo porque no lo puedes mostrar ahora porque ahorita no lo puedo mostrar porque ahorita estoy en los papeles del divorcio para poderlo expulsar de acá la abogada lo va a deportar de retorno a su país porque ha venido a perjudicar la hija la mente de de mis hijos la mía porque hasta mi hija cuando ese fue el día domingo domingo el día martes mi hija se desapareció por dos días y en la carta donde dice mi hija dice ahí sabes que mamá me estoy yendo porque tú has tenido problemas no soporto más que ese hombre siga aquí en la casa que siga aquí en la casa y me estoy yendo para nunca más volver entonces yo me sentí tan mal muy dolida porque ese hombre solamente ha venido a destruir mi familia a mis hijas ha venido a gritar a querer mandonear él quería lo que pasa es que él me ha querido dominar él me ha querido manipular en todo él ser el jefe aquí de la casa él mandonear y todo que tú me dijiste y tenía razón en todo o sea tú me dijiste ese hombre se va a ir ese hombre no es bueno me lo dijiste desde un comienzo este hombre es manipulador lloró y parece que no algo que no te cuadraba y me decías no confíes en él cuida a tus hijos que los cuidara ya no ya me dijiste también ya no vuelvas con él porque es un hombre malo entonces ese hombre no era bueno no era bueno entonces yo misma yo misma o sea yo no soy de que de que yo voy a preferir ser más mujer este más más mujer que madre entonces yo prefiero ser más madre que mujer es posible quedarme sola para no traumar a mis hijos porque ya una de mis hijas había decidido irse de mi casa se había ido yo andaba como loca buscándolo buscándolo en la calle mira mi hija siendo una niña de 10 años desapareció por dos días después de la pelea que tuve con él la encontramos en el parque durmiendo en la calle con otra niña mientras que esta basura lacra enano cochino mentiroso y falso tiene un hogar donde llegar ahorita él tiene otro sitio consiguió otra víctima que le cree mientras tanto tiene otra otra víctima porque la señora donde estaba que trabajaba él y le ayudaba me dice Diana llamé ese día que desapareció tu hija se escuchaba máquinas se escuchaba bastante voces la verdad ese hombre ya no me interesa la verdad lo que me digan si está con otra o está con quien sea no me duele porque la verdad no es un buen partido que se puede llorar ni se puede recoger ese hombre no sirve no sirve no sirve para nada ese hombre no sirve se comunicó conmigo escribiéndome quiero volver Diana por favor quiero volver y tengo las conversaciones también ahí y yo le dije ¿qué tal descaro? ¿quieres volver después que me has hecho todo este daño y has lastimado el cerebrito de mis hijas? no papacito te equivocas conmigo porque aquí en mi casa no vas a poner un pie tú pones un pie y yo te veo fuera en la casa te voy a golpear de verdad te voy a dar bien duro le dije así mejor ni te asomes mejor no vengas yo voy a proceder mis papeles para hacer pronto lo del divorcio y para poderme zafar de ti y ser libre y yo continuar con mi vida porque soy joven y tengo derecho a rehacer mi vida claro sí sí por supuesto que sí tú estás joven Diana tú tienes cuánto 30 años ¿no Diana? 30 30 entonces ahí está este o sea acá no estamos hablando de una mujer vieja que tiene tantos años y que él es menor están casi igual de edad prácticamente la misma edad ¿no? y mira todo lo que ha pasado todo lo aprovechado que ha sido este todo lo aprovechado que ha sido este desgraciado y bueno todo pasa por algo porque mira de todas maneras hay veces que pasan estas cosas ¿por qué? porque hubieras tenido el gusanito ay si hubiera hecho esto ay si hubiera lo otro de repente lo hubiera traído de repente tarde o temprano lo hubieras traído de todas maneras esta gente es así insiste 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 dejan un mes pasar dos meses pasar y te vuelven al ataque hasta que te logran convencer como ha pasado con otras mujeres que tarde o temprano se lo llevan a sus países y muchos de ellos hacen eso que este chato hace tomar a la mujer casarse después la deja imagínate que el enano este quería tener un hijo contigo también ¿no? imagínate yo pienso que él no lo que pienso como yo le dije que yo no le iba a dar la residencia lo que yo pienso es que él me quiso chambear en tener un hijo para yo darle recién la residencia con un hijo si se prende silencio mona yo pienso que fue así yo pero yo me estaba cuidando también con con pastillas ni no fui todo él descubrió las pastillas también por eso fue que peleamos descubrió las pastillas y dijo pero yo soy tu esposo yo quiero tener un hijo no te voy a dar un hijo si paramos peleándole y encima encima tú no mandas a mí si yo quiero tener un hijo si no no primero déjame conocerte un año después ya si quieres un hijo bueno chicas espero que escuchen y que no sigan o no hagan no cometan este error que yo cometí y que la verdad la viví mal la pasé mal fue un hombre muy mentiroso y hasta la familia puede mentir también tengan mucho cuidado ellos te pueden decir muchas cosas yo te amo que esto no se va pero no la verdad conforme tú veas porque yo vi desde un comienzo mal pero yo seguí continuando si tú ves mal malo en él algo mal es mejor que le cortes ahí nomás porque yo vi algo mal en él desde un comienzo yo debí haberlo dejado ya ya en Egipto ya no traerlo acá cuánto me arrepiento de verdad ha destruido la mente de mis hijos y la verdad piénsenlo bien antes de traer a un hombre porque se pueden meter en muchos problemas para mí un poco y me meten presa el tipo no la sintió porque no pagó nada al menos si vienen que vengan con la suya pagando todo que no le pidan nada a la mujer y encima que vengan con dinero que le duela a ellos pues que se vengan un cocinero el que le gusta el celeste que le cueste sí de verdad de verdad y bueno mira este corren yo yo tengo evidencias tengo como mostrarlo tengo conversaciones capturadas ya tengo este videos tengo las conversaciones donde él la acepta diciendo discúlpame perdóname yo mentí la hermana también las conversaciones de la hermana tengo audios donde él se porta muy malcriado hablando en idioma árabe también donde él resondrando a la madre maldiciendo llorando a uno de mis amigos y todo sí nosotros también tenemos mi esposo también tiene los audios yo tengo los audios en mi celular de todo lo que lloraba de todo lo que mintió cada cosa que dijo cuando llamaba pidiendo a mi esposo que estaba peleándose contigo que tú le habías hecho esto y lo otro que le obligabas a trabajar 14 horas y toda la cuestión ¿no? que cuando tú no contabas nada y después bueno él hacía así hacía que ha trabajado 16 horas o 14 o 12 horas o 10 horas lo tenía que hacer porque yo también lo hice y yo no me quejé para yo traerlo él lo tenía él como marido que se hizo mío tenía todo para hacer y sacarse la mogre si es posible día y noche porque el que ama da todo por una mujer y él te prometió para que las mujeres sepan cuáles son las palabras que usan ya sabemos pero hay que repetir a cada rato para que ustedes chicas se graben cuáles son las palabras ¿qué te decía? ¿qué te prometía? mi amor mi vida mi princesa te amo yo nunca te voy a dejar yo siempre voy a estar te promete el oro y el tesoro te promete todo no te cumple que si tú gastas en mí yo 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 te lo voy a recompensar y todo vamos a vivir hasta te prometen que vamos a tener hijos y yo voy a ser buen padre la verdad no 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 ya no quiero ok bueno Diana yo ahorita yo estoy sola estoy tranquila estoy mejor y mejor este así yo salgo con mis amigas me divierto hablando con mis amigas llevo a pasear a mis hijos sin necesidad de que este maricón esté aquí manipulándome me doy mis gustos como lo que quiero con mis hijos y si hay por ahí hay muchos que llueven y mejores claro eso es lo que dicen las mujeres que haces yéndote a otro lugar cuando tienes a varios pero bueno pues a ti te gustó te engatusó te mintió y el pobrecito también ayuda humanitaria también de paso o sea agarró por varios puntos y tú tienes hombres tienes una es una chica atractiva tienes chicos para ahí falta de hombre no es ¿no? falta de mantenimiento tú sola te mantienes ya está yo no soy este que digo una para decir ¿no? que me ha dejado porque ella es vieja para decir que él me ha dejado porque yo soy vieja soy arrugada y fea no yo tengo o sea me autoestima alto porque la verdad ese hombre ya no lo vuelva a perdonar más venga acá arrastrándose que por favor tengo donde ir que me han botado de allá reciben por favor ¿sabes qué? le voy a meter una pata en su trasero seco en su trasero seco anda chato anda anda vete a fregar a pasar lo que se merece porque se merece pasar muy duro lo que se viene luego este bueno pues ahí estás ya con tú eres una mujer trabajadora tienes tu negocio tienes tu material tú misma eres tu propia jefa ahorita estás trabajando mientras tanto pero tú tienes tu negocio propio o sea a ti no te hace falta ningún vagoneta en tu vida al contrario que venga y que aporte a tu vida no que venga a estorbar el tipo se ganó la lotería contigo que venga que venga pues a trabajar también pues no o sea cuando cuando mira yo le expliqué y se lo explico a quien sea cuando tú eres casado o te unes a una persona y piensas proyectarte en reunir el dinero uno solo y los gastos compartidos por igual todo por igual porque a veces hay chicas que la verdad no trabajan y el hombre tiene que dar todo y mucho más si tú tienes el hombre tiene que trabajar para que te dé mucho más y hacer crecer tu dinero más bien sí como que eso a él no le gustaba él venía para ser mantenido él quería dormir qué tal no bueno ya saben chicas así que si ven está en un compromiso con alguien que quiere que tú le pagas todo que tú viajes por él ya este es otro caso más de que ella viajó y pues no resultó hay otras mujeres que han pasado lo mismo y también ha resultado así y ojo pestaña y ceja atiendan lo que dijo Diana sobre este otro que se llama jamón jamón hay un tal jamón que está buscando escalar sé que me vas a ver porque el enano nos está mirando tal vez en el video cuando lo publiques él lo va a ver motazén lo va a ver porque también te tiene creo él mira tus videos mira todo y de repente en el video que vamos a hacer para para tu esposo pues miren ¿saben lo que dijo ese tal jamón? dijo ayer o sea él está hablándole con mujeres yo le hablé ayer y le dije oye deja de escribirle a mi amiga porque la verdad ella no va a ir no va a viajar y tú tienes hijo y voy a publicar tu foto en whatsapp para que todas las mujeres lo manos y vean el hombre que eres tú tú quieres solamente una mujer que vaya por ti se case contigo y hacer lo mismo que hizo este enano cucaracha conmigo le dije no te vas a volver y voy a hablar voy a enviar correos a las embajadas para decir este si llega tal hombre este tal jamón y quiere salir del país no lo dejen salir porque este es un hombre solamente estafador y te vas a quedar ahí plantado y me dijo haz lo que tú quieras y todavía es retadora son ellos retadores haz lo que tú quieras igual me puedo conseguir otra mujer si tal yo le dije son este ellos son ellos se creen dominantes tengan mucho cuidado por ahí chicas ya les voy a mandar la foto con Miriam les voy a dar para que miren es un alto es un chico alto que se encuentra en Egipto su nombre jamón es tiene esposa tiene hijos yo llegué a descubrir porque la chica la venezolana la que está allá me dijo Diana no le consigas ninguna chica no le deas información para que la señora lo contacte porque este hombre es malo es igual que tu esposo me dijo así este hombre niega a su mujer niega a su hijo hay hombres que niegan llegan todo todo por querer salir del país tengan mucho cuidado ok bueno eso yo me voy a encargar a ver vamos a ver como le digo yo estoy dispuesta a colaborar en esto yo no puedo poner la foto de este tipo de este otro farsante acá en youtube porque si no me censuran pero si las personas que estén interesadas en hacer pública su cara pueden contactarme brevemente nada más y siempre con audio mensaje de voz no respondo mensajes escritos me contactan con audio pequeño nada más chiquito para yo darles la foto de esta persona y simplemente lo manejen lo manoseen en las redes sociales y expongan que es un gran mentiroso que está buscando oportunidad de casar estos tipos quieren hacer lo que quieren con las mujeres ok pues hay que devolverles con la misma moneda ya está jalás ya ok bien entonces algo más Diana que quieras decir a las chicas solamente que miren lo que me ha pasado a mí yo he sido muy por buena eso me pasa por buena porque también me dio mucha pena por parte mía de quererlo ayudar pero no saqué nada de buena más bien me pagó mal me metí una patada en el culo y quiso dominarme pero como estaba aquí en mi país no podía dominarme quede claro que tú lo conociste por una aplicación nosotros no te lo presentamos ni tampoco a él le presentamos a ti o sea yo te conocí después cuando ya ustedes se habían conocido pero yo también me asesoría yo conocí a Dulab a Dulab es mi amigo a Dulab es mi amigo incluso tengo audios de él donde él le dice también a Motasen que es un hombre que no sirve para nada ni para el sexo bueno entonces ni él tampoco es bueno porque no se sabe pero así se lo dijo entonces este de verdad me arrepiento porque ese hombre no me hacía satisfacer en nada Diana si quieres exponerlo aquí para que sepan esto ¿qué tal era sexualmente este tipo? ¿te sabía tocar? ¿sabía hacer? ¿sabía besarte? ¿sabía hacerse sentir? ¿cómo era? sabía hacerme sentir nada de verdad que yo a veces me acostaba hasta molesta porque yo quería pues que me haga sentir y todo no nada de verdad por eso que rápido me safé de él porque a mí me gusta pues que sean altos que la tengan grandito ¿ya la tenía chiquito? la tenía chiquita ¿por qué era chiquita? un muñequito era porque yo cuando lo vimos con mi esposo o sea dije y flaquito o sea le hacías así nomás y el tipo se cae era flaquito chiquito calvito fue varita de ahí no me hacía ni cosquillas siquiera qué rárbaro ¿no? y encima ¿cómo le dijiste? tú me vaciló cuando le pusiste cabeza de papaya descuadrada algo así eso jovenazo cuando me dijiste cabeza de papaya descuadrada ¿no? sí pero él se creía lo máximo él se cree lo máximo el acomplejado este yo también yo dije ¿por qué está cuadrado? porque porque tienes cuadrado aquí le dije ¿no? aquí también un bolón aquí una bola y le dije yo o sea le dije lo que pasa es que mi mamá me toca ahí de cabeza ah yo me dio más risa un mes ajá un mes y una semana y un mes y una semana y yo pues yo quería pues que me haga sentir mujer que me dé la cara y sello pero no ese hombre no sabía ser ah bueno ok Diana bueno ya está claro y parejo el tipo no sirvió para nada absolutamente para nada de verdad de verdad he estado con tanta hambre que ayer salí con un amigo y la pasé bonito sí extrañaba a mi a mi peruanito esos sí son hombres de verdad bueno la peruana acá los peruanos se mueven como como si fuera una metralleta es que estaba demasiado aguantadaza demasiado aguantadaza miren ya no aguantaba más yo quería que que me revienten si es posible es normal tú estás en plena época en plena época digamos sexual y pues es comprensible pues que este chato te ha dejado yo le dije en una oportunidad que estos algunos de ellos ese chato ni siquiera sabía o sea somos grandes ni siquiera ese hombre ni siquiera yo bueno en el sexo soy una loca en cambio él pues no sabía nada nada ni siquiera sabía moverte él quería que todo lo haga yo se echaba como una vaca en la cama y yo pues yo todo tenía que hacerlo yo hasta incluso decía ponme el perrito tú también este ya pues y él nada total nada no hasta una vez hasta varias veces se le moría el piquilí y no se le paraba creo que era maricón el huevo uy de repente era maricón de verdad tú lo estabas forzando pobrecito lo estabas violando tú mira la verdad ese hombre ni siquiera se le paraba en las mañanas un mañanero siempre es importante un mañanero para la mujer y para el hombre de verdad me daba mucha cólera yo me iba hasta a veces molesta a trabajar me acostaba molesta porque ni siquiera nada no sé si quería o sea si él tenía ganas pero no lo sabía hacer no lo sabía no no lo sabía en cambio en cambio con mis parejas con los que yo he estado de verdad yo pensé que con él le iba a pasar mejor pero no antes me fui de cara me fui de cara y yo me quedaba con ganas de que me hagan sentir mujer pues de que me agarren de arriba abajo con las piernas para arriba y me cambien de pelón y todo que me dean contra el piso contra la pared y todo pero no que te chanquen que te chanquen el pelo y que te pongan ya y que te den duro 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 bueno pero de verdad me decepcioné eso es lo que yo que explico hay muchas mujeres que van por eso que el tipo les dice te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro y vas a ser voy a ser el tigre contigo y resulta que nada las dejan con más hambre como le han dejado a Diana ¿no? así que por eso mismo no crean todo lo que les dice en el chat no se haga mucha fantasía ya ven acá no es la primera tengo otras que me han dicho lo mismo pero ya es mira si fuera un hombre correcto y que bueno y se le entiende pues porque no sabe nada de sexo nada si fuera un hombre correcto se le entendería pues ¿no? es un hombre correcto y todo eso se le entendería pero este enano era un hombre incorrecto y todavía no sabía ni tirar ni tener sexo ni nada o sea él ya no era virgen ni nada que virgen ni por acá él ya no era virgen creo ni desde los 10 años ajá ya y claro es verdad ¿no? al menos si hubiera sido correcto balancea ¿no? es un hombre bueno es un hombre trabajador ¿no? lo comprendo diría pues no lo comprendo porque la verdad es bueno es todo todo muy bueno tiene conmigo años y todo eso pero pero él no me da bien y todo eso lo comprendería pero este hombre es manipulador malo y encima no sabe ni tirar ni nada no pasa nada no 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 por eso no prefiero mil veces estar acá con mi con mi peruanito son más ricos más ricos en todo 100% los peruanitos son más jugositos en sí los peruanitos son jugos jugositos ardientitos igual que las mujeres pues las mujeres son calientitas somos jugosas somos somos trabajadores somos gente pacífica por ahí nos faltan también los incorrectos por supuesto que sí hay gente mala también por supuesto pero estamos hablando pues este que hay gente buena hay buenos hombres trabajadores que te hacen pues este sentir mujer como dice Diana y toda la cuestión pero también hay de los otros incorrectos y hay que tener cuidado en todas partes del mundo no solamente aquí y allá en todas partes ¿no? muchísimas gracias Diana y gracias a Dios ya lo has dicho tus pruebas no puede poner pruebas acá porque ella tiene que estar con la abogada si pone las pruebas acá puede que se desvalorice y ya no cuente como prueba para lo que ella está haciendo para la deportación de este sujeto ¿bien? así que bueno simplemente ahí nomás queda ya quedó aclarado esto y gracias a Dios que bueno pues lo que pasó con mi esposo Yusri contigo conmigo ya bueno pues gracias a Dios ya pasó este hombre ya pasó a la historia y espero que no vuelva a aparecer para fastidiar este hombre Motazen que fue mi mi ex esposo que la verdad me trató mal me humilló me dejó en ridículo en lo peor y maldició mucho bastante al señor Yustin y a su esposa también es un hombre muy malo de verdad que que yo me arrepiento de haber estado con ese hombre hay también hay un comentario donde Motazen comenta diciendo eh anciano no sé que esto que no sé cuánto se puso como malcriado es eh Motazen es un hombre muy malcriado manipulador y malo wow y el señor este Yustin gracias a él de verdad hago presente de que de que poco a poco vamos a sacar las evidencias donde la verdad se le ve la verdadera cara de Motazen y el pasaporte tú se lo quitaste porque tú se lo pagaste ¿verdad? pero le devolviste también él tiene su pasaporte ahorita yo tengo un video donde le digo mira aquí está tu pasaporte y no hables de que yo te lo que yo te lo quité si te lo quité porque el dinero a mí me costó el dinero me costó a mí yo todo le pague y este es un hombre falso mentiroso porque dijo que su madre y sus hermanas estaban muertas cuando en realidad estaba vivo todos vivían y tengo las conversaciones de la hermana Fátima que me dice a mí mi hermano es un es un malcriado de la religión es un desobediente de mi padre ni en mi casa quería estar plantado solamente ha traído desgracia a mi padre mi padre está enfermo por su culpa no es bueno por eso es que manzana podrida no quiero tener aquí en mi casa ni que me los pudra a mis hijos yo tengo tres hijos y yo no quiero este hombre que venga aquí a mi casa hacer posesión de decir que yo hago lo que yo quiero que cuando yo quiero te voy a terminar a mi antojo no va a ser lo que yo es la mujer que se va a dejar pisotear por ese hombre señor Justin tiene mi apoyo tanto como usted también me ha dado su apoyo más bien le agradezco a usted porque usted ha sido muy bueno y gracias por los consejos que me dicen usted y su esposa que ya no acepte ese hombre la verdad yo hago valer mi palabra que yo no regreso más con ese hombre ya lo botaste de la casa ya no regresa más ya no ok aquí ya no regresa más Diana muchísimas gracias estamos en contacto por el whatsapp siempre y viendo los avances de todo como va pasando y ojalá adiós mediante nosotros podamos dar la noticia después de que este hombre ya abandonó el Perú que ya no siga usando a la gente tengan cuidado con este hombre quienes quieran conocerlo vayan al canal de mi esposo lo voy a dejar acá el enlace aquí abajo donde están los videos con Diana y vean a este hombre la cara mírenlo bien cualquiera que tenga contacto con este hombre cuídense de ayudarlo porque te va a pagar mal es una víbora se puede hacer la víctima te puede contar su historia de su versión pero la verdad es la que estamos contando nosotros y las pruebas están en audios están en videos no te dejes convencer por esa pequeña basura por ese pequeño ser víbora porque es malo te va a usar te va a dañar solamente está usándote como peldaño para seguir subiendo la escalera y llegar a Estados Unidos ¿no? solamente yo sí así que no le crean no le crean miren su cara conózcanlo difundan su rostro para que las personas que lo conozcan que tengan la mala suerte de conocerlo que lo tengan quizás no caigan en sus mentiras no caigan que revuelva a su país y que pague el daño que ha hecho a mucha gente difamación engaño a Diana la estafó monetariamente sentimentalmente le hizo perder mucho su tiempo ha dañado a su familia que no pasen ustedes lo mismo que ella ha pasado bueno Diana te quiero mucho y me alegro que estés contenta tienes mi amistad tienes mi apoyo tienes mi cariño tienes mi admiración por el valor que has tenido porque tuviste la garra tuviste el arrojo tienes la valentía de contar tu historia y estás adelante triunfadora y sigues trabajando el dinero se recupera tú eres joven todavía y hay mucho que me regalan por acá así que gracias a Dios estás bien estás con tus hijos y ya la basura pasó la historia bien ok la basura se fue directo al tacho de basura luego se va al carro de reciclero y luego se lleva muy lejos y ya no ya no hay otra opción como recogerlo ya así es ok Diana muchísimas gracias muchas gracias Diana estamos en comunicación gracias chaujita desde Perú con Amor chaujita 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 Gracias.